hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo pues q&a por así decirlo no el vídeo de respuestas a sus preguntas a que me dejaron tanto aquí en youtube como en instagram donde yo realmente este fue este como la publicación original para así decirlo no yo les dejé una encuesta sobre a dos temas que les pregunté estaba preguntando si querían que hicieran a estos dos vídeos que es este mi experiencia de mamá primeriza y este matrimonio un matrimonio internacional digamos así que es en mi caso digamos así y los dos vídeos están pues inspirados o las ideas de los vídeos digamos éste salieron de dos youtubers una es mitzi cervantes ella hizo un vídeo de su experiencia como mamá primeriza y otro vídeo es de dana lucía ella hizo un vídeo sobre su matrimonio digamos este internacional que su esposa es mexicana y ella es romana no y este y les pregunto entonces si ustedes quisieran pues tener un vídeo también en el canal de este tipo digamos así o dos vídeos este en el caso de que haya muchas preguntas y votaron que sí aunque luego después cuando les pedí en este dejarme preguntas por alguna razón o sea si recibí muchos comentarios pero solamente dos fueron este comentarios relacionados con el tema ahí es donde a veces me quedo así como que no entiendo como que no no nos entendemos un poquito o sea votan que sí pero luego no bueno total pero también en youtube me dejaron unos cuantos comentarios porque también les publique un videíto y nada entonces el día de hoy les traigo las respuestas a sus preguntas y si les gustaría escucharlas obviamente quieren saber este nada después de una introducción algo larga es que me gusta explicarles en la introducción del porqué del vídeo porque no todos me siguen en instagram y este o en facebook por ejemplo y este y entonces este quiero explicarles el porqué o cómo estuvo digamos este la dinámica de todo esto no y bueno como les acabo de decir este les hice una encuesta y después de esa encuesta les pedí que ya me dejaran las preguntas porque habían votado así de que si querían ese vídeo y entre todos los comentarios que son bastantes realmente no los he contado pero serán no sé mínimo 15 si solamente fueron dos preguntas no o sea obviamente se las agradezco no más que me quedé un poquito en shock en el sentido de que no entendí el porqué pero bueno pues vamos a contestar a esas preguntas y la primera que veo es de monica makeup art gracias monica a por tu por tu pregunta te mando besitos hasta panamá y este ella dice cómo afrontan las diferencias en sus gustos esta pregunta es que tiene que ver con el tema de matrimonio internacional que no sabe yo soy lituana mi esposo es mexicano no y este a cómo afrontamos a las diferencias en nuestros gustos realmente puedo decirles que este a pesar de que seamos de diferentes países e incluso continentes en este caso digamos así este que a pesar de que hay muchas diferencias digamos que alrededor no por así decirlo este tenemos bastantes similitudes él y yo o sea somos o sea tenemos bastantes gustos muy parecidos sino iguales realmente casi que todo nos gusta lo mismo digamos así y este y en el caso de que tengamos gustos diferentes en no sé en alguna cosa digamos así de alguna cosa pues se respeta por ejemplo si es comida o algo así este si a él le gusta algo a mí no me gusta ese algo pues o sea él no me está obligando a comerlo o al revés digamos así no si es este alguna otra cosa este no sé como una opinión sobre algo digamos este que tengamos diferente sobre algún tema pues también se habla no se o sea somos 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 personas adultas digamos así pero aunque suene extraño realmente este tenemos pues muy pocas diferencias y el siguiente comentario de instagram es de agle agle es una chica lituana que este vive en españa bueno ha vivido todo el toda la vida en españa creo que alguna vez me comentaste agle que este tus papás se fueron cuando tú tenías dos años o algo así a lituania y ahora ya en ella ella tiene aproximadamente 20 o por ahí tal vez entonces ha vivido toda la vida básicamente en españa y este agle gracias por tu comentario también te mando muchos besitos y ella dice quisiera saber si hay alguna costumbre cultural comida fiesta en la que no coincidís para nada y este en que no coincidimos para nada obviamente si hablamos por ejemplo de la comida obviamente hay mucha comida esté muy diferente este y no no sólo se trata de mi esposo sino que en general no este la gastronomía mexicana no tiene nada que ver con la gastronomía de lituania o lituana entonces obviamente hay cosas que este pues me gustan más me gustan menos tal vez y al revés aunque digo volvemos a como a la a la pregunta de de mónica digamos así este nos respetamos cuando cuando hay cosas que no nos gustan digamos así de ambas cocinas para así decirlo no y este pero obviamente hay cosas que este no es que no me gusten simplemente tal vez no sé como la tortilla este yo no tengo no siento la necesidad de consumirla si es parte de algún platillo si lo como no o sea como los tacos o algo así no pero no siento la necesidad de comer tortilla en cada comida lo que es muy normal para los mexicanos mi esposo tampoco come de tortilla cada que como me digamos así pero este él suele comer más tortilla que yo no este o picante por ejemplo este yo a pesar de que ya llevo bastantes años aquí o sea tampoco toda la vida pero ya no son no sé tres meses este no suelo comer mucho picante digamos así este todas las salsas que se hacen aquí que se ven muy ricas y vuelen deliciosos normalmente son muy picantes entonces este si las llevo a o sea he llegado a probar muchas pero normalmente casi no las no las uso digamos así este el único picante que si me gusta me late este a lo mejor les dé risa a los mexicanos pero este son las rajas o el jalapeño digamos así y ese sí me gusta no costumbres este culturales en qué cosa o sea no coincidimos en cuanto a las costumbres o sea ya ahora sí que no solamente porque sea sea mi esposo sino que en méxico en general hay costumbres diferentes digamos este comparando con con lituania obviamente este no sé como como la navidad por ejemplo lo celebran de otra manera un poquito aunque mi esposo en general no es muy de festejar digamos así este entonces este pero sí o sea de todos modos en méxico este por ejemplo el 24 de diciembre no es tan importante digamos así o no se festeja por así decirlo el 25 sí y en lituania es muy importante el 24 de diciembre que es este la noche buena y el 25 de diciembre si lo es o sea también digamos así es parte de las fiestas navideñas pero este de todos modos el 24 y que es noche buena es muy muy importante muy importante esa cena para los lituanos los que también celebran festejan digamos este durante esas fechas entonces este tratamos de combinar en este caso digamos este de las dos cosas por ejemplo el 24 en lituania no se come pescado pescado pero no se come carne y se come solamente pescado verduras y todo esto entonces es lo que yo hago pero este no leo no estoy obligando a mi esposo que lo haga digamos así él tampoco me obliga a comer carne ese día por ejemplo este pero si al día siguiente si lo puedo comer no esté porque en lituania en el 25 de diciembre si ya se come carne este entonces si o sea vamos este como que digamos este pues vamos yendo conforme este vamos viendo este que es lo que nos gusta que es lo que quisiéramos hacer que es lo que quisiéramos combinar de las dos culturas digamos así que es lo que esté a hacer o no hacer tal vez digamos así este como en cuanto a la comida tal vez o cosas así o tratamos simplemente no obligarnos digamos así este hacer cosas que a otro no no le gusten y bueno ahora vamos a youtube sé que este me dejaron unas cuantas preguntas ya no me acuerdo cuántas este creo que son como siete comentarios a cada comentario les conteste a las personas digamos así este les agradecí entonces vamos a ver qué tanto nos vamos a tardar aquí y el primer comentario es de diego el panda muchas gracias por tus comentarios y este bueno llego ahora sí que me dejó muchas preguntas y vamos a ir viéndolas veo que me las si me las separaste muchas gracias también este por temas entonces yo creo que primero voy a contestar para seguir no con el tema del matrimonio internacional voy a contestarte a las a esas preguntas y luego a las preguntas en cuanto a mamá primeriza entonces a la primera pregunta sobre mi matrimonio internacional es hubo conflictos entre tu pareja y tú por ser de culturas diferentes y que no se hemos tenido conflictos pero no por ser de culturas diferentes sino porque por este no estar de acuerdo por algo digamos así este no no porque sea cosa de no sé de que tenga que ver justo o sea precisamente con méxico o con o con lituania digamos así este digo vuelvo a lo mismo coincidimos en muchas cosas este a pesar de que no seamos de lo del mismo país digamos así y este a mi esposo le gustan muchas cosas de lituania o sea como de de cultura o cosas o sea forma de ser o de hacer las cosas y hay muchas cosas que a mí me gustan de méxico también digamos así y este pero no no por eso hemos tenido digamos conflictos conflictos pues los que hemos tenido han sido pues de pues por alguna cosa por alguna tontería como siempre pasa digamos este o muchas veces pasa digamos así pero no por las diferencias culturales a otra pregunta hay hábitos propios de los mexicanos que te molesten de tu esposo o viceversa que me molesten de los pues de los mexicanos en general no porque o sea no de mi esposo como tal digamos así por ejemplo eso de que entran a la casa con los zapatos no y este andan por la casa con los zapatos este lo que en lituania no se hace tienes que quitarte los zapatos al entrar a este a un departamento o una casa digamos así entonces este pues yo trato de respetarlo digamos así aunque últimamente este ya todos nos hemos puesto de acuerdo o sea todos me refiero mi hija también tiene que hacerlo nos quitamos los zapatos al entrar a la casa por todo lo que hemos estado viviendo este como se llama este año digamos así este en el mundo para no traer este a la casa o sea no entrar digamos este a la casa con toda la suciedad y otras cosas que puede haber en los zapatos digamos así entonces nos los estamos quitando que otras cosas por ejemplo que esté y sé que no es la cosa de él solamente que a los mexicanos como que no les importa a qué hora y llamarle a la persona pueden llamarte literal a las 7 de la mañana y si no va a ser algo sumamente urgente de alguien que se está muriendo o algo así sabes y este o muy muy noche a las 11 de la noche te pueden llamar como si nada y eso no se hace en lituania y este ya me he acostumbrado pero si si de repente me vuelve a a molestar digamos así este o llega a molestar de nuevo esto digamos así y porque en lituania o sea no le vas a llamar a nadie a las 7 de la mañana al menos que sea realmente urgente no y este o muy noche este yo creo que a partir de las como 9 de la mañana puedes llamar o mandar mensaje incluso y hasta pues no sé depende de la temporada tal vez en verano o un poquito más tarde puedes llamar pero en en la temporada este de invierno o de otoño nadie te llama este yo creo que a partir de las 6 ya nadie te te molesta digamos así por así decirlo al menos que hayas quedado que vas a llamarle a alguien a las 8 de la noche pero este sí o sea si hay algunas cositas que sí que sí me molestan por así decirlo de de los mexicanos o de pues de mi esposo podría decir otra pregunta sobre el mismo tema a tu hogar es más mexicano lituano te gusta que sea así mi hogar es mexicano lituano realmente este hay de todo en este lugar o en este hogar este hay comida lituana hay comida mexicana y comida internacional o sea italiana yo que sé este hay música lituana hay música en español música en inglés este no sé hay de todo realmente hablamos en español este hablamos en lituano así que eso es un este una mezcla digamos así y la última pregunta sobre lo mismo a qué pensaron sus familiares al saber que él se casaría contigo y viceversa este realmente pues no no se meten tanto o este en cuanto a sus decisiones de él digamos así este cada quien en su rollo como dicen aquí entonces pues si les sorprendió tal vez en el sentido de que fuera lituana porque pues lamentablemente no se sabe mucho sobre lituania todavía aquí en méxico pero fuera de esto pues no no sé normal y las siguientes entonces preguntas van a ser sobre el tema de mamá primer isa y la primera pregunta es a tu mamá te dio algunos consejos de maternidad al comienzo cuáles fueron y este se me dio o sea más bien yo le pregunté le preguntaba cosas digamos así este antes de que naciera mi hija y después obviamente también pero este no fue así de que este mira ahí estaban los consejos no solamente si yo lo le preguntaba digamos algo o si le pregunto ahora algo si me aconseja digamos así pero pues cada niño es un mundo digamos así este cada niño es diferente pero no sé por ejemplo este tenía mucho 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 miedo por así decirlo este yo le decía a mi mamá antes de que naciera mi hija digo pero cómo voy a saber que quiere comer o que este que le duele algo y mi mamá pues ya me decía no este pues si es que va a llorar o va a hacer esto va a hacer lo otro y este yo así como pues sí pero este pues cada cuánto tiempo y no sé qué tanto o sea preguntas que a lo mejor a alguien le suenan tontas a alguien que este ya tiene hijos pero si tú apenas lo vas a tener tu primer hijo son preguntas muy normales digamos así entonces pues mi mamá me trataba básicamente de tranquilizar y pues dar el mejor consejo por así decirlo la segunda pregunta es que fue lo más difícil al principio este pues yo creo que no seré la primera mamá primeriza o no que diga este que al principio normalmente lo más difícil es difícil es el sueño la falta del sueño que yo creo que pocas personas este se imaginan que es una falta de sueño digamos así este si no tienen hijos no me refiero de cuando te desuelve velas y este y luego este tal vez duermes poquito tienes que ir a trabajar ahí una noche no son semanas meses o nuestro casos fueron dos años sin dormir bien entonces al pero al principio digo este era o sea horrible horrible este mi hija de por sí este nunca fue de las dormilones ni de noche ni de día entonces este cuando la gente me decía bueno durante el embarazo primero que me decía no duerme porque luego no vas a dormir digo pues ni modo que el sueño se acumule y luego pueda no dormir nueve meses o un año o sea no es posible no pero en fin este o luego me decían ya al nacer ella este que pues duerme cuando ella duerma y es que mi bebé no dormía ni de día o sea dormía por cachitos muy cortos por por ratitos muy cortos digamos así entonces fue sumamente difícil este no sé este luego yo me ponía a buscar información de que os dijo no es normal esto dicen que a partir de yo qué sé los tres meses los bebés ya ya duermen no sé este se despiertan una vez en la noche o cosas así y no se despertaban a cada hora media hora hora y media y luego en el día de nuevo tenía que hacer cosas este pues a limpiar la casa lavar este trabajar o alguna cosa o grabar vídeos y era imposible porque este de las 18 horas que dicen que duermen los bebés al menos algunos meses los primeros meses mi hija si dormían de las 24 horas y dormía este yo que sé 12 horas en total era mucho no entonces para un bebé digamos así porque se supone que duermen como 16 18 horas y entonces si esto del sueño fue muy muy trágico realmente este me caía dormida básicamente este sentada acostada parada este quería dormir todo el tiempo fue muy muy difícil y este y también el aguantar literalmente este sus gritos porque mi hija siempre ha sido desde el primer momento muy llorona digamos así este lloraba siempre constantemente y me desesperaba porque digo pues no es normal que un niño o sea ya comió ya está limpia este sé que no le duele nada y toda la onda y este y por ejemplo no es la hora de dormir ni nada es por el estilo dices porque está llorando no entonces es muy desesperante esto y este digo me ponía a buscar información y este y si encontré que pues hay niños como mi hija digamos así porque luego uno lee esto le cuentan este que pues todo muy tranquilo aquí paz y amor y todo esto no este niño come duerme come duerme hace del baño come duerme no es así al menos no fue mi caso entonces este fue de lo más más difícil y esto este duró pues básicamente algunas cosas duraron dos años este por ejemplo el sueño no el problema del sueño la tercera pregunta es era de esas mamás paranoicas paranoicas que a cada rato tiene miedo de que algo le pase a su hijo este paranoica no pero sí o sea me preocupo obviamente al principio tal vez este era así como pues paranoica entre comillas este sobre todo o sea por todas las cosas que le pueden pasar a un bebé digamos así sin que uno se dé cuenta o sea estar al pendiente no tanto paranoica tal vez y este y ahora pues no soy tan paranoica o no creo yo realmente este trato de tomar las cosas con calma digamos así y la última pregunta sobre el tema a cómo cambió tu vida tras tener a tu hija pues este es un pedacito de alegría digamos así pero a la vez es un este una responsabilidad muy muy grande yo creo que ahora sí que también nadie que nunca ha tenido un hijo no no va a entender que es tener un hijo o sea una responsabilidad este tan enorme digamos así que que no es así de que ya te cansaste y lo puedes regalar o cosas así como si fuera una cosa no es así o sea es ya para toda la vida entonces este y te das cuenta pues que depende muchísimo de ti este al principio para todo no para comer para dormir incluso y todo esto pero también este en otras cosas no para que aprenda a ser un buen ser humano digamos así y este para que aprenda todo lo que tiene que aprender digamos así este a cierta edad y todo esto entonces sí o sea te das cuenta que de que aunque te trae mucha alegría aparte es mucha responsabilidad y esa responsabilidad y esa responsabilidad también te vuelve alocar de repente digamos así este porque es un ser humano con sus también pues ideas pequeñas aunque sean este a cierta edad pero sus ideas su carácter su forma de ser y este y no va a ser como tú quieras que sea digamos así algunas cosas digo se las enseñas pero su forma de ser pues es la que o sea con la que nació digamos así no entonces este pues sí es un cambio un cambio muy muy grande bueno estas han sido todas las preguntas de diego el panda ahora vamos a ver el siguiente comentario y es de agle también también not enough lipsticks así se llama su canal pasen a su canal ella si tiene su canal también y ella me dice hola beata ya te dejó una pregunta en instagram ya te la contesté pero aquí va otra ¿qué sintió tu esposo la primera vez que visitó nuestro país es decir su experiencia se le gustó que le llamó la atención etcétera link y me link y me o saludos este pues él quedó fascinado le encanta lituania le encanta el frío le encanta la historia le encanta la comida este los paisajes yo creo que esto contesta realmente a tu pregunta este que pues mi esposo feliz o sea realmente este está fascinado con con lituania digamos así y este pues le gusta muchísimo la siguiente pregunta es de a tomás alonso hola por qué decidieron vivir en méxico y no en lituania gracias por tu pregunta y saludos para ti y este pues decidimos pues fue una de forma muy normal no sé no mal esté esté muy natural por así decirlo este cuando yo me vine para acá yo dejé el trabajo allá que tenía que daba clases en la universidad y este y el que pues tenía trabajo aquí digamos este y fue pues algo muy muy natural yo que sé este así se tomó la decisión y por el momento pues estamos aquí la siguiente pregunta o comentario más bien es muy largo de ever ríos ríos e ver ríos parece que tienes una bonita historia que compartir y siendo de un país tan enigmático poco conocido para los mexicanos hay muchas cosas que nos gustaría conocer lo único que creo que sabemos de tu país es que es muy frío con vernos cortos y días largos y o bueno inviernos largos con días muy cortos como fue tu primer contacto con la comida picante bueno su comentario este ya me acordé que no tiene nada que ver realmente con los dos temas pero bueno ya ya se lo voy a contestar ahora ya que estoy haciendo este video de todos modos dice como fue mi contacto entonces primer contacto con la comida picante ya probaste la joya de la gastronomía mexicana los chiles en nogada este y bueno ahorita este sigo leyendo este pues ya les contesté en cuanto al picante este yo no consumo mucho picante este no tengo nada en contra pero no siento la necesidad digamos lo que como fue lo que yo soy así el chile en juli chile en nogada que es mi platillo favorito así que me encanta desde mi particular punto de vista que te pareció el agua templada de las playas que lugares que lugares has visitado y cuáles fueron sus experiencias importante para tratar de ser mejores en México hay mucho que ver si vives en la ciudad de México hay muchos pueblos mágicos por los alrededores. Te recomiendo Valle de Bravo, cómo la pasas con tu familia, en fin, hay muchas experiencias que puedes compartir desde otro punto de vista. Un saludo desde la lejana Baja California, México. Pues saludo o saludos. Y este, pues conozco varios lugares, digamos, este de la República Mexicana, pero la República Mexicana es enorme, así que me falta muchísimo por conocer. Esperemos que en un futuro se pueda. Lamentablemente hay lugares donde pues uno no quiere ir por seguridad, digamos así, o no puede ir, digamos así, este, pues para no preocuparse, ¿no? Por ciertas cuestiones, digamos así. Pero este sí conozco muchos, muchos, este, pueblitos mágicos, este, no sé, como, yo que sé, Guanajuato, por ejemplo, este, me gusta mucho. Este, las playas, pues también divinas de México, pero digo, me falta conocer muchas playas y muchos pueblos y este, muchos lugares, digamos así. Valle de Bravo ya lo conozco, me gustó mucho y este, pues sí, México es muy, muy bueno. Bueno, el último, este, pre, bueno. Y bueno, el último comentario es de Freddy Saga. Él simplemente me puso que yo, este, que sí, que sí hiciera este video. Pues ya lo hice. Y entonces, pues, esas son mis preguntas a sus respuestas que me dejaron sobre este matrimonio internacional y sobre mi experiencia como mamá primeriza. Espero que este video les haya, pues, les haya parecido interesante, les haya gustado y por eso también les pido que le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, suscríbanse a este a su canal. Si tienen alguna pregunta más, pues, me la pueden dejar debajo de este video y se la contestaré con mucho, mucho gusto. Y, pues, en general, cometen cosas bonitas. Y ahora les mando muchas besas y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.